Amigo, gran partida, podes llegar a ceneta, Facundo que viene ganando, con saludos para Elena García de California, a Elena García, Larry, con saludos para Córdoba, Patagonia, Parque Patricio, yo ya le digo todo, para Donald, ¿para Donald también ahora le manda? ¿Vos te das cuenta de esto? Donald lo va a abrir como una lata, Donald, ¿sabés cómo lo va a expulsar Donald? Le va a hacer un muro y lo va a mandar a Larry, ¿sabés a dónde? Alaska lo va a mandar, con los pibuinos. Andá a trabajar con los osos polares, Larry, mirá, Larry, ¿te molesta? Me molesta, quiero ver cómo la sacás de ahí, bien, conversalo Larry, mirá que te lo entrega, la entrega, va que haga lo que quiera, mirá, 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 Larry, no sé, es que haga lo que quiera, yo, ella, ella muere, pero Larry, pero que se calle de afuera, vos juegas lo que vos quieras, yo juego lo que yo quiero, esas babadas que tienen, babadas, boludeces, Larry, mirá algo, mirá, ella me gustó, con una entrega, Larry, con una entrega, pero una entrega muy demasiado, prematura, no contento Larry con esto, sacaste el pincho para que se vaya, se mete Martín de San Juan en Bob, mirá algo, bueno, acá hay todo, acá, mirá, ya están alisando el cedro, se nos va Larry, esto se va, mirá, 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 esto se va, cayó una tour a la pasada, Larry, le están comiendo todo, no sé si lo estás, ah bueno, bueno, más comida, hay que cambiar, joder, Larry, no te queda ni, ni, no, pobre chico, no te queda ni para jugar a las muñecas, trae burro como loco, y este sigue cambiando, otro hack, otro hack, bueno, no, esto, esto es grotesco, se nos puede hablar horriblemente, grotesca esta partida, ganó Facundo.